Oye, ¿qué pasa? Ahí estoy. Viejo, necesitamos grava en la planta y no hay peros que valgan. Tienes que ayudar a los muchachos. Siéntate a un lado y dirígelos. Necesitan un guía ahora que Dave no está. ¿Puedo usar la 480? ¿Puedo tirar material y enseñarles a esos dos? Pero me estás dejando fuera, viejo. Exacto. ¿Puedo usar la 480? Con Nate en una excavadora, Jason puede supervisar la operación desde arriba. No, es Nate. ¡No! Bien, amigo, ¿dónde me ubico? Abajo, al otro lado de Casey. Estar al frente es una gran responsabilidad. Jason está haciendo un gran trabajo. Tiene que seguir así y será un gran líder. Ahora que Nate está aquí, estoy pensando en ponerte cerca de donde... Está Casey y tú lanzas hacia donde él empuja. Casey, este es tu momento. Habrá dos máquinas girando y tú seguirás empujando esa pila hasta ahí. Diez, cuatro. He hecho proyectos como este antes, pero con varias topadoras y no con tanta presión. Vamos, Casey. Quiero parar un segundo. Me tomará varias pasadas, Chris. Hay mucho que empujar. Ahora solo estoy yo tratando de empujar todo este material. Tanto material es abrumador. No puedo seguir desde el ritmo, muchachos. ¡Oh, mi... Es algo de coordinación, pero creo que pueden hacerlo. Preferiría estar lavando material, pero hay mucha sobrecapa que quitar. En el cuarto del oro, sin oro que procesar, Jesse Goins revisa las crígas. Tengo mucha confianza en este grupo. Son un gran grupo de chicos y no se dan por vencidos. Si están allá afuera, lo conseguiremos. Esto aquí es de verdad. Yo hago un poco de minería, pero nunca a tan gran escala. Tengo suerte porque donde vivimos siempre podemos encontrar oro. Y tenemos una propiedad en el Grasshopper que es una concesión minera patentada, así que podemos divertirnos y traer oro. Es complicado cuando se termina la temporada. Cuesta encontrar trabajo en esa época del año porque es invierno donde vivo y es... es... Así que espero conseguir suficiente para pasar el invierno. Cada año luchamos hasta el último minuto. Creo que será una gran temporada. Dave regresa mañana y el equipo aún tiene seis metros de sobrecapa que mover en el corte del depósito. El operador de la topadora, Casey, está bajo presión. Sé que trabajan para conseguir la grava igual que yo, pero estoy solo aquí. Todavía hay mucho material que mover. Intento mantener esto andando. Créanme. Buen trabajo, Casey. ¿Lo dices en serio o...? No, lo digo en serio. Lo estás manejando bien. ¿Sigue así? Bueno, pero hay mucho material que empujar, amigo. Bueno, lo estás haciendo. ¡Lo pares! Cris seguirá acabando este muro. Lanzándolo hacia ti. Y tú lo empujarás hacia allá. Y van a bailar. Adelante y atrás. Adelante y atrás. ¡Diez cuatro, mano! Oye, Casey, ¿alguien te ha dicho que te quiere hoy? No. Te quiero, hermano. Un buen líder debe saber cómo sacar lo mejor de cada persona. Solo quiero que los muchachos quieran trabajar bien conmigo. Y no habrá más problemas entre Casey y yo. Cris, sigue sacando material. Y deja que la topadora se lo lleve. Despejaremos toda el área. Entendido. Casey, ¿estás de acuerdo con que Cris entre por detrás de ti y lo bote ahí? Estoy en eso. Copiado. Está en camino. Hombres y máquinas trabajan como uno solo y alcanzan los 21 metros. La forma en que he salido adelante, en la vida, con los errores que he cometido, porque he cometido muchos y grandes, es admitiendo lo que haces, aprendiendo de ellos y avanzando. Y además, ¿qué tipo de persona lidera un equipo limitándose a señalar los errores de los demás y nunca mirarse a sí misma? Estoy muy orgulloso de lo que veo. Hoy cavamos, teníamos un plan y nos ceñimos a él y avanzamos bastante. Estamos moviendo la tierra como en una línea de montaje. Todos saben su papel y lo hacen. Cada giro de esa excavadora. Vean eso. ¿Vieron la forma en que se cruzaron? Ese fue el baile. Apresúrense ustedes dos. Estoy listo para empujar. Vamos, muchachos. Vamos. Aquí todos somos equipo touring. Todos trabajamos. Todos somos uno. Somos una familia, amigos. pero debemos bajar y sacar la grava lo más rápido posible. Si no hay oro, no hay dinero. Y esto es un negocio. ¡Christopher! ¡Chris! Nos conseguiste lo que hay en la balea. Hoy fue una victoria. Hoy bailamos, chicos. Claro que sí. Trabajando unidos. Exacto. ¡Oh! Podría ser un canal principal. Vayamos por el oro, chicos. Llevaré esto a la planta y a trabajar antes de que vuelva a dar. ¡Sí! Tras dos días de intensa excavación, el equipo touring está finalmente de vuelta en el oro. El tiempo dirá si el oro es tan bueno o no, pero estoy orgulloso de Jason por ponerse al frente mientras Dave no está. Ahí graba aquí abajo. Pero la temporada depende de la apuesta que hicimos cuando abrimos el corte del depósito. Estoy rezando para que haya suficiente oro.